esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal carlos espejel rompe el silencio y habla sobre su supuesto regreso a televisa el actor fue claro y sin rodeos habló sobre si regresa a televisa hace unos días se dio a conocer que los actores carlos espejel e ingrid martx dejaban tv azteca empresa donde protagonizaron la exitosa comedia tres familias para regresar a televisa y fue durante una entrevista que el actor aclaró la situación no es cierto es mentira yo ahora me manejo a través de una agencia de representación que me ha hecho el favor de representarme y buscarme trabajo en telemundo imagen en el mismo azteca lo que me abre posibilidades en otras televisoras y compañías pero en el caso de televisa no no he ido ni me han llamado ni nada me preguntan lo harías pues claro que lo haría yo nací en televisa lo que yo siempre dije fue no al veto no a este chantaje de te vetamos para que no puedas trabajar en ningún lado eso yo decía denme chance de trabajar y que no te veten con un chantaje me parecía muy injusto señaló espejel aseguró que él no está en contra de televisa al contrario es una gran empresa que genera miles de empleos que tiene muchas equivocaciones si si lo veo y que hemos sufrido esta filosofía del veto pero me parece retrogrado y tercermundista además televisa no necesita de esto para competir en buena lid con cualquier televisora finalmente espejel reiteró que no ha habido acercamiento con la empresa de san ángel y que eso quizá se debía a que no es de los consentidos suscríbete para más vídeos